Todos estamos dejando a nuestra familia para venir de este lado y buscar un buen futuro para todos. De la misma manera, la pasión que nosotros tenemos al baloncesto es la misma pasión que ustedes tienen por el baloncesto. La razón que nosotros estamos haciendo esto es para seguir inculcando a los niños, a los jóvenes, a que sigan este camino. Y gracias al... personalmente le agradezco al señor Seus que nos echa la mano para que esto siga creciendo en el ámbito deportista. Aquí le cedo la palabra al señor secretario para que introduzca a los miembros del club deportivo. Buenos días a todos. Es que nada, le toca presentar a los miembros del club deportivo. Yo creo que ustedes conocen al señor Aquilino Sánchez. Él es parte del club de todos los niños que juegan básquetbol. Él es nuestro presidente, el presidente del club. Él es nuestro presidente, el señor José Hernández, el presidente, el servidor René Morales, el señor Gonzalo Morales, el ex-secretario. A Ben Hernández, el tesorero. Cristóbal Sánchez, el sub-tesorero. El señor Enrique Hernández, el primer vocal. Erick Hernández, el segundo vocal. Esteban Sánchez, el tercer vocal. Edraín Hernández, el cuarto vocal. Junto vocal, Álvaro Hernández. El sexto vocal, Marco Sánchez. Bernardino Sánchez, el séptimo vocal. Es que nos da mucho gusto que estén ustedes acá. Y les agradecemos que sean parte de este torneo. Ojalá que no sea el primero ni el último. Y más que nada, gracias a todos ustedes que traen a sus niños acá para que sean parte de este evento. Y tengan un feliz día. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! 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 del club, a Pequeno Sánchez para que le damos la palabra Muy buenos días a todos ustedes les doy gracias a todos por haber venido a participar en este torneo es el primer torneo que vamos a organizar y pues le deseo a mucha suerte a todos los niños en estos torneos que van a realizar y que jueguen con con preparación para que no haya ningún lastimado durante este torneo y pues como ya dijo a mi compañero que nosotros estamos representando el club deportivo de San Bartolomeu y Alanda y pues esperemos que todo esto lo que vamos a hacer en este torneo salga todo bien de verdad y con esto lo que le puedo decir y muchas gracias por estar con nosotros y seguimos adelante con este torneo mami y dando la inauguración este juego haciendo las 10.56 de la mañana gracias a todos gracias 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 bueno pues muchachos para inaugurar esto y que sea oficialmente nuestro señor presidente del club deportivo va a tirar un tiro al para que sea oficialmente inaugurado bravo ya no se acuerda ya no se acuerda ya no se acuerda gracias 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 understanding no se acuerda